Marzo, pero ¿cómo estás tú cuando llegue ya la llamada para el debut? Nada, con mi equipo siempre nos mantenemos listos y preparados para cualquier cosa, agarrar un short notice o cualquier pelea que nos ofrezcan que sea buena para nosotros. Entonces, siempre nos mantenemos listos, siempre estamos listos, lo que es físicamente, tenemos que trabajar ahí un poco para lo que es pelear en 155, pero estamos listos para lo que sea, soy un peleador que puede pelear en 155 y 170. Las últimas dos, la del EFI y la de Contente Series fueron en 170, ¿verdad? Sí, sí. Pero tu peso todavía son las 155. Sí, todavía me siento muy fuerte y puedo dar el peso casi sin problemas y sintiéndome fuerte, puedo dar 155 fácil todavía, entonces, ¿por qué no explotar eso y seguir rompiendo la liga ahí en 155?